El periodismo y la publicidad siempre me han llamado la atención y en mi país no existía esa posibilidad de compaginar esas dos carreras y al ver que aquí en la universidad existía esa posibilidad no dudé en tomarla y cursar la carrera. Y bueno nada, por ahora todo ha salido bien, me encantan, las asignaturas cada vez son más específicas y por ahora me lo estoy disfrutando mucho. Le diría que esperé con ansias ese momento de su inicio de clases, que es una universidad muy acogedora con nosotros los alumnos internacionales, que los amigos van a llegar solos de un día para otro y que para todas las carreras se van a encontrar con instalaciones óptimas para llevar a cabo tu trabajo, tus tareas, etc. y que siempre va a tener a disponibilidad todo aquello que necesite para lograr sus objetivos. Bueno, desde el primer día la universidad te ayuda mucho con el día de bienvenida que te muestran las instalaciones de la universidad, cómo es, también te ayuda la secretaria general que en cualquier momento puedes acudir a resolver dudas, están los decanos, vicedecanos y tutores, los cuales te ayudan mucho, te puedes acudir a su despacho a resolver dudas en cualquier momento, así que si tienes algún problema al final lo vas a terminar resolviendo y no te preocupes por eso.